Todos somos hijos del sol, nativos de agua y tierra, aliento del gran espíritu. Somos gotas de un mismo río, del mismo ciclo de agua en el planeta. C, el orden del sol, la tierra, el viento y el agua es nuestra ley. Desde el corazón del planeta, la Sierra Nevada de Santa Marta. Y así nació la idea del café aney. Es así que café aney, aney significa delicioso en nuestra lengua arhuaca. La idea es rescatar todo lo nuestro, reafirmar toda nuestra cultura. Aney es nuestro fruto de trabajo justo y en armonía con la naturaleza. El café aney se cultiva bajo condiciones especiales, bajo sombra de árboles nativos y todo esto le da una connotación especial a nuestro café. Su sabor, su aroma es debido a todo esto. El sello de comercio justo Fair Trade permite comercializar nuestro café orgánico aney en Europa, Asia y Estados Unidos con un sobreprecio para los productores consolidando iniciativas de impacto ambiental, cultural y productivo. Este es una huerta en donde nosotros sembramos de todo lo que decimos nosotros, porque nosotros no hacemos monocultivos, nosotros hacemos toda la huerta o la finca que podamos decir. Este es sembrando muchas clases de comida revueltas, entonces esta huerta por lo menos tiene la racacha, tenemos malanga, tenemos el plátano, tenemos la pica pica para darle comida a los cerdos, tenemos col, ahí tenemos el cilantro sin marrón, tenemos tomate, tenemos pepino, tenemos allá el ñame, tenemos otro, otra clase de guineo que decimos aquí guineo largo, aquí hay mandarina, aquí hay naranja, hay aullamas, hay tomate, hay papa, sembramos cebollín. Anei, un programa orgánico y de comercio justo, de euro para el mundo. Cuando usted quiere algo en la vida, póngale todo el amor, toda la pasión, todo y usted podrá sacar lo que quiera adelante, ese es el mensaje, esa es la enseñanza. Y todo lo que tú te propongas y le pongas todo el amor y todo esto, lo lograrás, eso es, sí, considero que esa es la vida y esa es la energía que debemos colocarle a todos. Y todos unidos, te imaginas todas esas energías unidas, yo creo que ese es el trabajo que se hace con los mamos, todas esas energías, toda una comunidad, todos reunidos pensando lo mismo y haciendo toda la fuerza hacia allá. Esta es nuestra familia Anei, desde el corazón del mundo, desde la Sierra Nevada, los pueblos unidos, aruacos, cogis, huiguas y campesinos. Gracias por ver el video.